Lucha Libre Lucha Libre AAA ¿En algún momento has buscado esa oportunidad en las empresas? ¿Has querido mejor hacer por tu parte esta trayectoria independiente? ¿Cuál ha sido la realidad? Porque también, repito, mucho se especula, mucho se dice que si llegas a algún lugar, que si no llegas Pero en tu caso, ¿cuál ha sido? Si has buscado oportunidades en alguna de las empresas, ¿no ha sido de esta manera? ¿Cuál es la realidad? Fíjate que yo, en lo personal, yo he sido un luchador independiente desde el primer día que, entre comillas Porque he pisado todas las empresas He estelarizado carteles en AAA Yo solo en mano a mano contra el vampiro canadiense Contra Johnny Mundro, contra Hernández He estado en la Arena México Yo entrené en la Arena México Me adoptaron los perros del mal, que fue la primera persona que me dio la oportunidad He estado en el área independiente Pero he tenido la oportunidad de luchar en todas las empresas Liga Elite, AAA, Arena Naocalpan La arena que tú me digas Y sobre todo luchador que tú me digas de antaño Yo ya luché con él Entonces nunca he tenido realmente la iniciativa de Oye, consejo Realmente pedir una cita y oye, quiero ser parte ni ellos, tampoco hacia mí Y AAA, sí ha habido los acercamientos, pero entre que sí y que no, tampoco Creo que nunca he sido el de estar buscando Creo que las oportunidades también tienen que llegar Y ganárselas sobre todo Ya habrá momento, a lo mejor mi perspectiva cambia en un año Y quiero ser parte de AAA por acorralar a Saico Que me gustaría también ir al consejo y enfrentarme a Atlantis Junior Yo lo veo con mucho talento Creo que un duelo entre Atlantis Junior y hijo de Wagner sería increíble Me encantaría verlo, es algo que también anhelo Entonces, se van a ir andando, reitero, somos jóvenes Nos queda mucho en la lucha libre Y sobre todo el hambre que tenemos por hacer cosas diferentes Parece que te estás llenando también, te vas a Japón Pero te estás llenando de rivales acá en México Lo mencionas ahorita Hay rivalidades heredadas con Atlantis Junior Está la parte de Saico Clown Pero también alguien que definitivamente quieres enfrentar Son los hijos de L.A. Parry Que es una rivalidad que en donde se encuentran se dan absolutamente Más o menos, fíjate que tenemos duelos Están buenos los duelos con ellos Pero creo que están traumaditos Como que los escucho traumados Como dolidos Siempre han estado como a la sombra de mi padre Entre que el señor está reprimido Que porque Wagner Yo los noto como dañados a los chavos Entonces, a lo mejor tienen que primero ellos Aliviarse de todos esos traumas que tienen O que les dejaron Y ya después podríamos enfrentarnos con ellos De ahí en fuera no es algo que me interese Ellos despotrican mucho Y todo lo que dicen no le veo tanto sentido Entonces, yo voy y hago los enfrentamientos con ellos Porque los promotores nos ponen Pero ya ni siquiera es una realidad Que me llame la atención, ¿sabes? Que me llame la atención, ¿sabes? Gracias por ver el video Gracias por ver el video